¿Qué les parece? ¿Les ha recordado a alguien? ¿Le recuerdan estos chicos a los Backstreet Boys? Quizás sí, ¿verdad? Pues con toda la razón del mundo, porque les cuento. Los Backstreet Boys es un grupo musical estadounidense fundado en Orlando en 1993 que se convirtió en la primera boy band, es decir, la banda de chicos adolescentes, en encabezar las listas de álbumes en Estados Unidos en tres décadas. Ha vendido más de 110 millones de producciones musicales, lo que le convierte en la boy band más vendida de todos los tiempos y tiene su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Por eso, sin duda alguna, merece un homenaje. Y eso es lo que podremos ver el próximo lunes a las 8 y media de la tarde en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid. Se trata de Tributo a los Backstreet Boys, la historia jamás contada. Un musical de teatro que rinde homenaje a este grupo que lleva más de 25 años siendo número uno en el mundo y batiendo todos los récords en sus giras. Con artistas como Naim Tomás, Sergio Vega, Asher Monster, Robbie Bermúdez y Ariel de Cuba, es, sin duda, un musical con mayúsculas. Sergio Vega, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿por qué un tributo a los Backstreet Boys? Pues porque yo, desde que salieron, me gustaban bastante y ya se hizo un tributo con otros cuatro chicos y, bueno, aunque solo bailábamos, pero íbamos haciendo gira por España y funcionaba muy bien, solo bailando en discotecas. Y ya se me quedó esa espinita de hacer algo más en serio, más con voces, que al final somos cantantes, no bailarines. Y el resultado, pues, el lunes, el próximo lunes ya lo veréis. ¿Qué es lo que podremos ver el lunes en el teatro? Pues el lunes en el teatro podréis ver, es un concierto teatralizado, guionizado. Es un guión hecho desde el respeto y el cariño hacia esos cinco componentes, pero podrán ver por lo que tuvieron que pasar, lo que tuvieron que pasar individualmente, que fueron cosas y no siempre buenas, y también veremos las cosas buenas y divertidas, no solo son cosas malas. La historia jamás contada. Es que hay mucha historia no contada de los Backstreet Boys. Hay mucha historia que se intentó esconder en un principio, al final ya ahora con redes sociales, estamos hablando del año 93, 94, 95, no teníamos tanto acceso a internet y no conocíamos. Hoy en día es raro que alguien que sea fan de Backstreet Boys no conozca las historias que contamos, pero sí que seguramente haya algunas que no la conozcan. ¿Cómo es posible que un grupo tan artificial, si me perdonas el concepto, pudiera triunfar de ese modo? Porque mucha gente no lo sabe, pero los Backstreet Boys nacieron porque un multimillonario de Orlando, al que apodaban el toro, quería formar un grupo de chicos, entonces puso anuncios en los periódicos y muchos de ellos acudieron a las audiciones y fue eligiendo unos cuantos, y así empezó todo, les juntó sin que se conocieran de nada, bueno, un par de ellos había coincidido en alguna audición, pero vamos, no se conocían de nada. No, no, dos de ellos eran primos, que no estaban en un principio y bueno, pues luego se añadieron al grupo porque se modificó la estructura, pero artificial, eso es algo gracioso, bueno, gracioso no, es curioso porque precisamente eso es lo que les dijeron en el año 99, perdón, entre ellos Prensa, creo que de aquí de España, que era un grupo muy artificial, muy hecho como Mini Vanilli, los compararon con ese plus o buff o... Con un escándalo, Mini Vanilli. Entonces, fue curioso que ha sido la única boy band o creo que artista que ha dicho, bueno, pues si creéis que somos un bluff, ponernos en el sitio que queráis, con los músicos que queráis, con los técnicos que queráis y con el equipo que queráis, vamos a cantar, y los dejaron todos, claro, a partir de ahí fue en Alemania y ese concierto yo le tengo aún grabado y es para verlo. Pero bueno, el multimillonario este Orlando, el toro, sabía lo que hacía, entonces les sometió a un entrenamiento como si fueran atletas, les puso a un manager que había sido manager de The New Kids on the Block, les puso a currar y a empezar desde cero en conciertitos, en bares, en tal, hasta que se dio cuenta de que esta gente sabe. En institutos y colegios de todo el estado de Florida, además, incluso ya siendo Backstreet Boys, ya siendo reconocidos con su primer disco de 150 millones de dólares que recaudaron en los primeros 6 o 9 meses, solo les dio 15.000 dólares a cada uno, no les dio más. Entonces, eso es algo que se cuenta en el musical que podremos ver el lunes. Y ya no voy a dar más spoilers. No, 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 no vamos a hacer un spoiler, simplemente vamos a decir que la dirección artística es de Gregorio Campillo, uno que es seguramente conocido, pero la operación triunfo, la voz, el desafío, todo eso. Correcto, y además que Gregorio Campillo ha sido un pilar fundamental a la hora de que nosotros no hemos querido ser un clon de Backstreet Boys, no queríamos ser un lluvia de estrella de Backstreet Boys, que somos iguales, nos vestimos igual, no. Sí que es cierto que hay un cierto parecido, lógicamente, pero sobre todo queremos parecernos en voces y en armonías, que son muy difíciles. Entonces, cuando yo quise hacer las coreografías, todo el mundo me recomendó a Gregorio y me presentaron a Gregorio y el resultado mortal, bestial, porque donde él consideraba o considerábamos que los pasos eran o simples o que nos gustaba más de otra forma, ha intervino Gregorio Campillo y, de verdad, ha quedado bastante bien. La del lunes es una única actuación y debo entender que después saldréis de gira por España. Es la intención que tenemos. Todo va a depender, como siempre, y el que no lo opine así, se equivoca. Todo depende del soberano y el soberano es el público. Si el público, la aceptación es buena, el próximo lunes, pues haremos gira por donde nos llamen. ¿Vuestra ilusión sería convertiros en un musical estable, como los grandes musicales de Broadway o del West End? Hombre, claro. Esa es la ilusión y esa es la meta, conseguir. Es decir, pero difícil, muchísimo, hay mucha calidad, sobre todo en Gran Vía, en Madrid, hay mucha calidad, no hablando de Broadway, pero... La hay ahora, porque históricamente los anglosajones nos habían dado sopas con onda, esos grandes musicales, actores, artistas, cantantes muy completos, cantan, bailan, interpretan, lo hacen absolutamente todo, en grandes superproducciones que hemos visto, y afortunadamente en España estamos empezando a verlas ya, hace un tiempo. Y ahora el lunes viene la guirna, el pastel, bailamos, cantamos, interpretamos, barremos el escenario, todo, todo. Pero me imagino que los artistas españoles han mejorado mucho en los últimos tiempos en este sentido. Antes un cantante cantaba, un bailarín bailaba, un actor interpretaba. Y veíamos a los anglosajones con gran envidia haciéndolo todo a la vez y sin que se quedara sin aire. Sí, sí, hombre, hemos tenido artistas que han sido muy completos, pero sí es cierto que hoy en día es cuando se está explotando ya más ese sprint final que estamos dando todos los artistas para intentar no parecernos a ni llegar a simplemente complementar un espectáculo completo sin tener que tener cuerpo de baile, un cantante, intentar hacer todo y que sea una producción, pues, como un musical. ¿Grabaréis luego discos? Estamos, estamos en proyectos de, pero hasta después del 13, de este próximo lunes, no queremos pensar mucho todavía porque es mucho trabajo, llevamos mucho tiempo desde enero sin parar de ensayar de lunes a lunes, algunas veces cogemos fin de semana por ver a nuestras familias, pero estamos, llevamos meses ensayando y produciendo este musical, con lo cual tampoco me deja tiempo de pensar en un más allá. Sí que hay un nombre de grupo ya registrado para cuando podamos sacar algo nuestro, que se llama Golden Legacy, para que vaya sonando al oído, y bueno, pues Golden Legacy sacará por lo menos un single seguro después del estreno de él. ¿Y no tenéis miedo, Golden Legacy, que a cinco artistas que os habéis juntado para hacer un remedio de Backstreet Boys, seáis para siempre considerados los imitadores de Backstreet Boys y no con una idea o una personalidad propia? Yo ahí, Javier, con tu permiso te corrijo, no somos imitadores de, de hecho... He dicho ser considerados. Por eso, por eso, por eso quiero aclarar... En ningún momento me hubiera atrevido a decirlo. No, no, quiero aclarar eso, ¿por qué? Porque precisamente ni siquiera las bases musicales hemos cogido bases de Backstreet Boys, las hemos producido nosotros. Algunas incluso tienen arreglos que no tienen nada que ver, como esa que aparecía al principio, Nunca te haré llorar. Fantástica, por cierto. Al final de la canción y a la mitad de la canción, hay dos cosas que no tienen nada que ver con la canción. Nada, son invento nuestro. No nos hemos caracterizado, por ejemplo, Ariel de Cuba, que representa a Kevin Richardson, que es muy alto, con perillas, muy delgado. Ariel de Cuba, no. No lleva perillas, no se ha caracterizado porque no somos imitadores, no queremos imitarlos, para eso están ellos. Y por eso llevan 30 años que hacen el año que viene. Es cierto, habéis hecho un trabajo artístico memorable, pero aún así, ¿no tenéis miedo de que eso pueda ocurrir? El haber nacido como grupo, justamente, remedando a los Backstreet, que esperen que seáis siempre los Backstreet y no los God of the Legacy. Realmente lo que hemos hecho ha sido juntar cinco maravillosas voces, cuatro, por no meterme a mí, que parece siempre muy prepotente, pero cuatro maravillosas voces, incluso muy reconocidas, como Ariel de Cuba, Naim Thomas, Acer Monster, que lleva un montón de musicales en la Gran Vía, juntarlas para hacer un producto, un producto que es un tributo a la mejor boy band de la historia. No queremos, o sea, no nos importa que nos digan, es que vais a ser como los Backstreet, ojalá. No así, ¿no? Porque ya tenemos más años que las Fibeles, pero... Anda. Sí, sí, sí. Anda. Sí, sí, sí. Pero tampoco queremos que Golden Legacy sea como algo que va a salir y vamos a revolucionar. No, simplemente para no llamarnos Backstreet Boys, porque no somos Backstreet Boys, somos Golden Legacy. ¿Como grupo para hacer discos y giras y tal? Pues no lo sé, nunca se sabe, ¿no? Pero no lo creo, no lo creo. ¿Miedo a que nos digan imitadores? Bueno, que vengan y lo vean. Bueno, pues ya lo saben, si quieren ir y verlo, el próximo lunes a las 8 de la tarde en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid, los Golden Legacy les explicarán la historia de los Backstreet Boys. ¿Está bien contado así, más o menos? Está bien contado, sí. Además que tendrá mucha participación el público. Tendrá participación el público. Mucha participación. Y habrá alguna sorpresa, algún truco de magia aparecerá por ahí. También, también, también. Sí, sí, sí. Sí, sí, veo que... Truco de magia, hago así, aparezco ahí en él. A David le veo muy atento.